Ok, va 1, 2, 3 Que me pone a temblar Empiezo a vibrar Quiero parar No, no puedo Te pido espérame Solo un poco más Que pierdo la paz Si te me acercas Y voy poco a poco Volviéndome loco Entre tus piernas y tus labios Siento que mi corazón Rebeta Hay una fiesta Hay una fiesta en mi corazón Hay una fiesta Hay una fiesta en mi corazón Me empieza a consumir Lo puedo sentir Teniéndote aquí Me quiero morir Hay una fiesta Hay una fiesta En mi corazón Que nunca se detendrá Te tengo enfrente Solo quiero avanzar Empiezo a arriesgar Y a cada paso Te siento fuego Y a ti la música Te empieza a atrapar Te veo vibrar Y te conquistar Te siento Sigo avanzando Y ya no puedo parar Te veo bailar Y me notizan Todo el juego Y es que esto ya no se detiene jamás Ya no hay vuelta atrás Ya te he encontrado Te siento Y ahí voy poco a poco Volviéndome loco Entre tus piernas Y tus labios Siento que mi corazón Revienta Hay una fiesta Hay una fiesta Y una fiesta En mi corazón Hay una fiesta Y una fiesta En mi corazón Me empieza a consumir Lo puedo sentir Teniéndote aquí Y me quiero morir Y me quiero morir Hay una fiesta Hay una fiesta En mi corazón Que nunca se pregó Y hay muy poco a poco Volviéndome loco Entre tus piernas Y tus labios Siento que mi corazón Revienta Hay una fiesta Hay una fiesta En mi corazón Hay una fiesta Hay una fiesta En mi corazón Me empieza a consumir Lo puedo sentir Teniéndote aquí Y me quiero morir Hay una fiesta Hay una fiesta En mi corazón Que nunca se detendrá Ayer Que nunca se detendrá Ayer Gracias Me voy a pasar un marrón Por favor